Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Con 35 mil libros y contando, Café con Letras ya es un referente en Esahualcóyotl y todo el Estado de México, para los amantes de la lectura y el café, que buscan un lugar seguro donde compartir sus ideas. La idea la tengo desde ya hace un tiempo, cuando estaba en el Politécnico. Se me ocurrió poner una librería, no sabía todavía cuándo. Simplemente un día de regreso a casa, estaban rentando un espacio, lo acababan de abrir, y no lo pensé, me aventé así sin pensarlo. Teníamos 35 mil títulos diferentes, pero afortunadamente nos acaba de llegar una tonelada aproximadamente, entonces les mentiría si les doy ahí como una cantidad exacta, no se las puedo dar. Liliana Ulloa decidió crear este espacio días antes de que la pandemia por COVID-19 golpeara a nuestro país, sin embargo, ha logrado superar todas las dificultades que esto presentó, pues logró encontrar un nicho que estaba ansioso por la tranquilidad y la imaginación que sus libros le daban a sus clientes. Una de las cosas que me llena mucho, a lo mejor puede sonar como muy simple, muy sencillo, pero es que yo pueda jalar a personas al hábito de la lectura, me hace de verdad, me hace feliz, me hace sentirme muy bien. Yo inicié mi espacio con muy poco material, obviamente no tenía el mobiliario, no tenía prácticamente nada. Empezó a funcionar desde el principio y todo lo que entraba yo lo iba ahorrando para meter repisas, que yo empecé con repisas, pero afortunadamente pues funcionó, funcionó desde el principio. Un espacio enorme en Avenida Chimalhuacán 375 en la Colonia Benito Juárez, es el escenario perfecto para disfrutar de todos los libros, bocadillos, postres y bebidas que Liliana, junto a sus compañeros y trabajadores, ofrecen para sus clientes. Yo he tratado como de meter un poco de todo, géneros como terror, suspenso, novela negra, novela policíaca, clásicos, infantiles, novela juvenil, novela historia, novela histórica, política, ciencias sociales y los libros también se venden, también tratamos de conseguir títulos que a lo mejor no tengamos en el momento, los libros están a la venta y también tenemos pues servicio de cafetería para que disfruten ahí como de alguna bebida, algún alimento en lo que pues leen. Además de la deliciosa comida, los clientes destacan la variedad de libros y sobre todo el conocimiento literario de las personas que atienden el lugar. Existen por aquí en la zona, yo creo que ubico como otras dos o tres, pero son más pequeñitas y esta hasta tiene un área como de comida y así, entonces está bien surtida y muy seguido se está surtiendo y realmente pues siempre tiene cosas nuevas. Pues les recomiendo mucho venir acá a la cafetería, librería, es un lugar bien bonito para venir a leer, para venir a tomarse un café, tienen cafés, tienen dulces y tienen muchísimo surtido. Si no son tan lectores, pregunten a Lili, a la dueña, siempre les puedo hacer una muy buena recomendación, no importa la edad o el género. Aunque no todo ha sido bueno y en algunos momentos se han visto la necesidad de realizar subastas y pedir el apoyo de las redes sociales, Liliana asegura que nunca se ha arrepentido de emprender y defender sus ideales. Tras ciertas crisis, estuvo también aquí en riesgo, hice un mensaje, lo llamamos como el mensaje SOS, que estuvo a punto de, bueno, era posible que tuviera que cerrar y yo me aferraba y me aferraba que no, 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 esto no se cierra. Hice el mensaje, igual tuve mucha respuesta de muchos clientes que ya conocían mi espacio. No dudes en visitar Café con Letras en Esahualcóyotl y síguelos en las redes sociales, para que te enteres de todos los eventos y promociones. Como, no quiero hacer un espacio donde diga, sabes que para este tipo de personas o de edades no hay, no, no, no quiero hacer eso, no, quiero hacer como para todo tipo de, bueno, de edades, de personalidades y demás. Para Infopolitano, Laura Cortés.